El Fisquito de hoy trata de equidad y educación matemática. Como nombró Edith, este es un tema que despierta emociones positivas porque todos los que estamos aquí por nuestra formación nos gusta que la educación matemática sea razonable y que sea justa para todos los alumnos. No me gustaría quedarme en esa retórica emotiva sino que me gustaría que fuera una reflexión y además estoy convencida, una llamada de atención a que todos los que estamos aquí, a veces por situaciones familiares, sociales o por trabajo vamos a tener la ocasión de hacer y colaborar en que la educación matemática sea más justa y más equitativa. Hablaré de lo global pero todo es aplicable a un entorno local. Esto es un viaje de ida y de vuelta. No lo vean como algo muy lejano y que no me afecta. Aprender matemáticas es un derecho sin exclusión y no está siendo así. En la investigación en educación matemática se ha trabajado mucho, hay numerosas publicaciones, buenas publicaciones dedicadas a este tema. Yo voy a hablar de clase social, de género y de discapacidad, pinceladas. Equidad educativa es educar de acuerdo a las diferencias y a las necesidades individuales sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un impedimento en el aprendizaje. Eso es equidad. Hay que distinguirlo de igualdad educativa. Antes hablaba de igualdad, darles a todos lo mismo. Ahora se habla de equidad. Equidad supone un trato diferenciado para suprimir la injusticia. A veces hay que darle más al que no tiene para que consiga lo mismo. Ese es el término de equidad. Y ese es el mensaje que quería transmitir. Esta es una gráfica de una prueba que se hizo en Inglaterra sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Eso representa el 100% del alumnado, alumnos en blanco, todos iguales, con un fondo diferente. El fondo azul es el 77% de alumnos que logró el nivel más alto, el 4, las expectativas. Los otros fondos son los alumnos que se quedaron en los niveles más bajos y no cumplían las expectativas. De ellos, un porcentaje muy alto correspondían a alumnos que estaban recibiendo ayudas económicas de alimentación, es decir, que representaban a la clase social más baja o eran discapacitados o pertenecían a minorías étnicas. Eso refleja la inequidad en la educación matemática. Hablo un poquito de estatus socioeconómico. Como ustedes saben, la ONU aprobó en el año 2015 los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. El objetivo 4 es el que habla de dar a todas las personas una educación de calidad. Se llama así, garantizar una educación inclusiva y equitativa. Dentro de las metas que tiene ese objetivo, el 4.6 que yo he ampliado ahí dice, de aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción de adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Es decir, que se considera las matemáticas como algo necesario, un instrumento válido para que todas las personas tengan una vida digna. Sin embargo, vemos que la asistencia y permanencia en la escuela secundaria de los alumnos dependen de la riqueza. En esta gráfica, el porcentaje más alto, el quintil más alto, es la proporción de alumnos que están en secundaria y permanecen en secundaria. Mientras que los que son más pobres, el quintil más bajo, abandonan la educación secundaria. Es decir, que los niños más pobres tienen menos probabilidades de ir a la escuela que sus compañeros más ricos. También nos dice la UNESCO cifra en 617 millones de niños en el mundo que no logran los niveles básicos de matemáticas. Eso es una pérdida de potencial humanos. Es tres veces la población de Brasil. Cuatro de cada diez niños y adolescentes. Los informes PISA también nos lo están diciendo. Aquí la gráfica corresponde azul cielo 2012, azul marino 2015. El porcentaje que no logran un nivel mínimo de matemáticas. La parte positiva es que se ha mejorado del 2012 a 2015. Pero lo que pueden ver es una diferencia muy notable entre los diferentes países. Y los países que tienen niveles más bajos, pues están en el África subsahariana, en el Asia Central y Mediterráneo. En definitiva, hay una correlación positiva entre el estatus socioeconómico que tiene el estudiante y el rendimiento que va a adquirir en matemáticas. Ese es el primer bloque. Segundo bloque, género y matemáticas, del que estamos muy concienciados en estos momentos. Sabemos, hay desigualdades de género en las carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería y en matemáticas. De estos, bueno, lo sabemos todos, datos de la UNESCO. Pero esto viene desde muy atrás. Hay un trabajo del año 74, donde hacía un survey sobre diferentes trabajos de educación matemática, sobre 1.600 estudios, y decían que los niños eran mejores en física y matemáticas, y las niñas eran mejores en lectura y escritura. Perdón. Aquí, razones. Durante una época se dieron razones biológicas. Se decía que los niños tenían una mejor capacidad espacial, que tenían un mejor desarrollo del cerebro, y hacían mejor, por cuestiones biológicas, las actividades matemáticas. Pero si esto fuera así, sería igual en todos los países, y permanecería a lo largo del tiempo, cosa que no está sucediendo. Actualmente, las diferencias de género se achacan a cuestiones sociales. Muchas niñas creen que las matemáticas no forman parte de su identidad, creen que las matemáticas no son útiles, y lo que es peor, muchas veces, sus compañeros de clase piensan lo mismo, sus profesores en algunos países también piensan lo mismo, y en el entorno familiar. Eso es una causa de la brecha de género. Pero por dar también una visión positiva, hay países, a lo mejor más de nuestro entorno, que han logrado que esa desigualdad en matemáticas, o sea, que no se vaya produciendo, incluso se han eliminado. Tercer bloque, discapacidad y educación matemática. Hay investigación sobre discapacidad, claro, la discapacidad es muy amplia, sensorial, sordos, ciegos, motórica, discapacidad mental, también problemas de conducta. De esto hay mucho que investigar en educación matemática. La menos investigada, evidentemente, son las discapacidades graves, las discapacidades mentales graves, porque son más complejas de analizar. Normalmente, cuando se les pasa a los alumnos con discapacidad, test y pruebas para hacer investigaciones, se les ponen las mismas preguntas que a los alumnos sin discapacidad, con la misma estructura matemática. Eso produce muchas veces que tengan respuestas erróneas, cuando en realidad sí serían capaces, en otras condiciones, de hacer actividades matemáticas. ¿Cómo se da la clase a los alumnos con discapacidad? Hay dos opciones. En la hora de matemáticas, los alumnos salen con el profesor de apoyo, y una que se está utilizando más actualmente, que es que están los alumnos integrados dentro del aula y el profesor de apoyo entra. Adaptando a posteriori, o ahora hay una mayor tendencia a hacer de entrada ya la adaptación hecha, de manera que una misma actividad pueda hacerla el alumno con discapacidad y sin discapacidad. Evidentemente, todo dependiendo de la adaptación, de cuál sea la discapacidad. Tenemos que cambiar las creencias. Los alumnos con discapacidad pueden aprender matemáticas, cada uno en su nivel, cada uno hasta donde pueda, según su discapacidad. Lo que pasa es que necesitan tiempo y hay que respetarles el tiempo que necesitan. Y también hay que buscar sus fortalezas, porque igual que los alumnos sin discapacidad, cada uno de ellos tiene sus fortalezas. De memoria, de comportamiento, de lo que pueda. ¿Qué podemos hacer? La actividad matemática es una utopía. Pues ya la ONU nos da algunas cuestiones fáciles, pone en diferentes niveles, algunas de nivel fácil. Podemos exigir, ahora que estamos en elecciones, políticas equitativas. Podemos apadrinar un niño, podemos colaborar en una asociación que trabaje con alumnos de zonas desfavorecidas. Esas son de nivel, digamos, más fácil de conseguir. Para los que estamos aquí, algunos de ustedes van a ser futuros profesores de secundaria. Pues van a tener que animar a las niñas a carreras de ciencia. Siempre van a tener alumnos con dificultades en clase, con problemas sociales o con discapacidad. Van a tener que adaptar actividades para esos alumnos. Y para los profesores de universidad, pues tener conciencia de que estamos formando desde un punto de vista científico, pero también para utilizar esa ciencia en determinadas tareas y en determinados estudios que tengan una componente con un valor social y de equidad. Termino. Desactivemos el nosotros excluyente. Modifiquemos nuestra mirada de lo que es normal y de lo que es equitativo. Esto es lo normal y lo equitativo. Trabajemos por las desigualdades equitativas que reflejen la fortaleza de todas las personas. Quiero terminar con una cita de la matemática estadounidense Julia Robinson. Ahora que ustedes vuelven a las aulas a hacer teoremas, me gusta pensar que los matemáticos formamos nuestra propia nación sin distinuciones de origen geográfico, raza, credo, sexo, edad o incluso tiempo. Todos dedicados a la más bella de las artes y la ciencia. Muchas gracias. 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 Gracias.